ok, entonces aquí lo que estoy dando es un valor numérico casi nunca me gusta colocar aquí un valor numérico sino colocarlo, guardarlo en un parámetro y después asignarlo acá entonces, ¿qué va a pasar acá? aquí está un valor constante y aquí tenemos la dependencia sinusoidal en el tiempo aquí debería colocarle más bien una frecuencia por el tiempo, pero bueno vamos a dejarlo así y entonces, fíjense vamos a volver acá, que cuando el tiempo aumenta esto va a variar entre menos uno y uno sinusoidalmente pero como lo multiplico por menos por quince, perdón, va a variar entre menos quince y quince sinusoidalmente entonces, aquí en lugar de de oscilar, o de moverse entre cero y quince, va a oscilar entre menos quince y quince entonces, en lugar de variar la altura si, lo que llamé altura AUX voy a variar el tiempo entre cero y tres mil seiscientos vamos a colocar aquí compasos de diez y entonces corremos ahí tenemos la animación ¿está bien? y otra vez si lo de bucle y lo de péndulo por supuesto si alguien quisiera mantener bueno la oscilación allí te puede dar bucle ahí decide ya saben ya saben que hacer con eso ok particularmente aunque esta esta manera es mejor que la anterior aún a mi me parece que se puede mejorar la estrategia un poco más ustedes ven hasta que nivel voy a colocar esto el tiempo voy a colocar aquí otra vez en cero ustedes vean hasta donde ustedes verán hasta que punto van utilizando lo que tienen por acá lo que les estoy presentando en fin es como un arsenal de un pequeño arsenal de herramientas yo lo que voy a hacer aquí es lo siguiente yo al principio del video uno de los primeros dije que iba a usar el objeto Dynamic Data que voy a hacer un video exclusivo de esto pero por ahora vamos a dejarlo así el objeto este Dynamic Data lo voy a usar para hacer mi animación ¿está bien? y entonces lo que tengo por acá en Dynamic Data es que aquí puedo almacenar parámetros que los puedo usar en otras partes y fíjense que aquí en Dynamic Data yo puedo agrupar aquí coloqué uno esto donde coloqué constante esto fue un grupo que yo hice a propósito estos parámetros para mi están fijos entonces los ubiqué en un grupo que llamé constantes y esto que está acá variables los coloqué también de manera expedita de manera controlada por mí en un grupo que llamé variables ¿está bien? entonces ¿qué es lo que voy a hacer aquí? aquí tengo una una que coloqué aquí amplitud del ángulo ya les dije que esto que está acá quiero que varíe y quiero que varíe sinosoidalmente así se me ocurrió hacerlo entonces la amplitud del ángulo me va a representar el ángulo que va a girar el cilindro en torno al eje Z y aquí está la altura la altura de la amplitud de la altura bueno para el cubo va a ser lo que los valores máximos que va a tener la altura de esto y aquí frecuencia le coloqué un número uno simplemente para que me recuerde que hay una compatibilidad de unidades aquí no hace falta pero si yo quisiera que la que la que la frecuencia fuera mayor entonces la puedo controlar acá bien esto para mí son parámetros constantes y ahora lo que hice fue le dije bueno en las variables voy a tener algo que llamo aquí altura cubo A altura cubo B y el cilindro ¿por qué me parece que de esta manera es mejor? ¿por qué? ah bueno porque aquí yo puedo visualizar mis valores fácilmente sin tener que meterme a la animación del programa ni aquí me parece que es más visual esto entonces ¿en qué consistió para mí? ¿en qué consiste? ¿de qué manera lo coloqué la altura del cubo A? bueno para mí va a ser ya les dije que esto era la amplitud ¿sí? de el movimiento de la altura de los cubos esto tiene un valor que vale 15 en mi caso vamos a seguir explicando en el siguiente video ¿sí?